Si conozco a los Goblins, y los conozco, un lugar como este tendría que estar a rebosar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Knack! ¡Cuidado con esa brisa! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, lo escalé sin equipo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.